Es una cosa de locos, como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé busqueado Tus envidios se quedaron grabados en mi mente Dime si estás puesta pa' mi esta noche Yo quiero quitarte ese pantisito dolce Dime si estás puesta pa' mi esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los muertos ya que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los muertos ya que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Venganita pa' mi bellaquita Y si en tu cama no la harás Diría que llovía cuando te rompía Siempre con una altura como Rosalía Yo quiero chilear Yo quiero chilear pero ella quiere sex Yo la quiero también Pero no confiarme Pero no confiarme El tiempo ya pa' carecer Si ella es pa' ir a cama Quiero parecer Quiero parecer Quiero parecer Que los vecinos se aprendan mi nombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Señor oficial Yo la puse a gritar Me hizo nada malo pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falle una misa Pero le encanta ver yo aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito Yo le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba que rico Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes y gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quien es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Uy, yeah Ponte encima de mi bellaquita Uy, yeah Dale ex, música pa' mojarte, bebé Dímelo, flow Rikki Music John L.D.V. Elenita pares, baby Lo manca Rikki Music Mata y fin Fica pa' mojarte, bebé Fica pa' mojarte, bebé Cienk y fin